Oye Carolina, quédate conmigo Oye Carolina, quédate conmigo Hola Carolina, cómo te va mi amor Hace mucho tiempo que no estás conmigo Que no sale el sol Déjame abrazarte, dame tu calor Abra en mi ventana todas las mañanas cantará el amor Hola Carolina, cómo te va mi amor Cuéntame qué has hecho, dime lo que pasa en tu corazón Yo guardo tu libro, yo guardo tu flor Hoy que estás de vuelta abriré mi puerta para que entre el sol Te extrañé de noche, te extrañé de día Cuando me dormía oía tu voz Dame tu talcura, no te vayas nunca Quédate por siempre en mi corazón Música Hola Carolina, cómo te va mi amor Hace mucho tiempo que no estás conmigo Que no sale el sol Bújame abrazarte, dame tu calor Abra en mi ventana todas las mañanas cantará el amor Hola Carolina, cómo te va mi amor Cuéntame qué has hecho, dime lo que pasa en tu corazón Yo guardo tu libro, yo guardo tu flor Hoy que estás de vuelta abriré mi puerta para que entre el sol Te extrañé de noche, te extrañé de día Cuando me dormía oía tu voz Dame tu ternura, no te vayas nunca Quédate por siempre en mi corazón Música 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 Música